Bueno señores, aquí una vez más en el Santa Ana River Lakes. Aquí vamos en el Float Tool. Vamos a ver si salen unas truchas hoy. Ahorita no hay nadie afuera en el Float Tool. A ver qué tanto me dura. El amigo Pablo no pudo venir, tuvo que trabajar. Pero pues ya será para la otra. Un saludo Pablo. Vamos a ver. 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 una pequeña rainbow esta señores la primera trucha muy temprano vamos por más y ah 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 Aquí viene otra. esta se siente buena esta pesada esta pesada esta si la siento pesada por eso compre esta caña de 8 pies porque puedo pelear el pescado y tenerla a una distancia a una buena distancia del ancla porque se me puede atorar ahí en el ancla esta caña de 8 pies ayuda mucho y esta esta buena tampoco hay que tener mucho hay que tener muy flojo el drag porque se puede enredar en el ancla oh esta muy buena muy buena esta buenísima esta grande esta trucha y es línea de 2 libras se me salió se me cayó en el agua lo bueno que ya estaba cansada y no se me fue ahi esta grandisima posiblemente unas 7 libras que bruto que gracioso muy grande muy grande muy grande muy grande esta la agarre en la chartuse powerworm línea de 2 libras para las truchas yo uso no más línea de 2 libras no uso ninguna otra no uso de 4 no uso de 6 no más de 2 libras uso para la trucha y para mi ha funcionado a mi me gusta tener el carrete bien apretado con muy poquito drag porque cuando le haces el hookset a la trucha quieres que sensarte bien la trucha y si no esta apretado el drag pues no vas a tener un buen hookset va a estar flojo muchos que tienen el carrete y hacen el hookset pero a mi no me gusta hacer eso a mi no me gusta hacer eso cada quien tiene su forma de pescar que si es como yo pesco que si es como yo pesco que si es como yo te voy a tomar unMa buzz me gustó me acostumbro Ahí está, otra trucha señores Oh, there it is, there it is, the Rapala Yeah, a little crankbait, no? Yeah, a little trout? Yeah, with that fire tiger First cast, no, second cast, second cast Here we go Y lo vamos a freír un poquito y luego la vamos a poner en un caldito de ramen con sabor a camarón. Es lo que vamos a comer hoy. Vamos a ponerle los ingredientes. Y vamos a ponerle el pescado y la trucha para que agarre un poco del sabor del camarón. Un de los pedazos de trucha. aquí vamos a dejar el video señores, fue un buen día de pesca, logramos capturar el límite, una buena comida, una sopita con trucha, y pues si les gusto el video dejen un like, un comentario, y pues nos vemos en la proxima.